I can see it in your eyes Marco Gana 449 Es donde se hace esto De regreso a lo mío, ha sido duro el camino Aliados me ayudaron a encontrar mi destino Tengo algo frío, pero bien decidido Marco Gana, el vato de la cuadra Por ahí donde la feria dura hasta la madrugada Aguas calientes, no me canso de decirlo Reportero, toquero, tuve que vivirlo Respirarlo, amarlo, para jamás dejarlo Aunque no esté en el barrio, dedico mi canto Porque la lucha se hace para ir mejorando El rey salió, en Jesús confió Su vida entregó y ve lo que pasó El tiempo pasa y acomoda a cada quien No más, no entendí y al rap le aposté Tirando huevos, no huevas, escucho la vieja escuela Soy producto de la música noventera La voz aniquila, también crea vida La voz aniquila, la voz aniquila, la voz aniquila, la voz aniquila, la voz aniquila Don't stop Los tiempos han cambiado, el rap es aceptado Los morros traen su ipod reatacado Hip hop en todos lados, aquí lo hago, esto es México Donde el narco demuestra más que el gobierno Como te explico, estamos pa' la chingada La mota no rinde nada, cada vez más caciqueada Y si no es en blunt, no pone nada O soy más vicioso, o está más cortada Como sea, seguimos en la duela escribiendo versos que paguen la cena Vaya, tengo barriga buena Por eso ejercito mi mente Meto métricas más místicas que impactan de repente Claro está que el beat es el que habla Yo solo pongo palabras que saltan pronunciadas Buena vibra a todos mis camaradas Y a los que fueron, suelten sus jugadas La voz aniquila, también crea vida La voz aniquila, la voz aniquila ¡Suscríbete!